¿Qué tal gente? Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Espero todos se encuentren muy bien, espero todos estén muy bien comenzando la semana. Ya saben que estos videos los ven el día lunes. Y hoy, ¿de qué tema vamos a hablar que es acerca del trading? Pues la importancia del backtesting y realmente cómo esto es algo que está infravalorado dentro de muchas academias y dentro de la misma gente que hace trading y que sabe la importancia del backtesting, pero no lo aplican como debe de ser. Vamos a entender qué es el backtesting. El backtesting, como lo dice su palabra, es back de antes y testing es de probar. Probar lo que sucedió antes. Entonces, esto abre una ventana muy interesante en donde nosotros podemos entrar al mercado que sucedió hace un mes, hace dos meses, hace un año, hace tres meses, el periodo de tiempo que tú quieras. O hasta hace el día de ayer o los mismos minutos del día de ayer, qué fue lo que pasó. Esta herramienta la pueden encontrar en TradingView. Yo siempre tengo aquí mis pantallas atrás en esta aplicación de TradingView para poder hacer backtesting más fácil y más práctico que es. Pues obviamente en TradingView necesitan un plan pro que tiene un costo, me parece son como 15 dólares al mes. No sé si ya habrá subido la tarifa. Yo en lo personal, yo aprovecho las promociones del Cyber Monday y lo pago por un año completo. Entonces también para cuando lleguen esas fechas, pues mejor agarrar un plan completo. Pero ahorita lo pueden ir pagando mes con mes. Pero es una inversión totalmente. O sea, no hay nada que se compare a lo que te da de referencia al backtesting. ¿Y por qué digo que es tan importante? Número uno, porque el trader conoce su estrategia más a fondo. El trader sabe cómo operar más, los escenarios que se presentan. Y esto abre una gama de posibilidades donde nosotros podemos entender en el mercado pasado cuáles son los patrones que más se respetan, las horas en las que se dan mejores entradas, los tiempos, los ratios que pueden utilizar para su take profit, cómo perfeccionar y mejorar los stop loss. Todos estos puntos se mejoran muchísimo en el backtesting. Si tú tienes una idea de ir mejorando en el mercado en vivo, yo te recomendaría primero exprime todo lo que puedas en el backtesting con tu estrategia, sea de trading, sea scalping, sea swing trading, sea position trading, no importa. Tienes la posibilidad porque tienes las temporalidades disponibles para meterte al mercado y aplicar esto. Yo te recomiendo, tengas este hábito, aunque ya seas un trader algo rentable, no se te olvide que siempre uno tiene que mantenerse probando, testeando. Siempre uno puede mejorar, siempre está este campo de mejora en lo que sea, hasta en la velocidad en que uno mete las operaciones, hasta los ratios, hasta los niveles de profit, hasta los stop loss, siempre pequeñitos detalles en donde uno siempre puede mejorar y esto te va a ayudar mucho en el backtesting. Desde decidir cuáles son los mejores pares, puedes tomar 10 pares, hacer el mismo año en los 10 pares y al final quedarte con 3 o 4 que te hayan dado mejor resultados que otros, porque obviamente para ciertas estrategias hay ciertos pares que funcionan mejor y hay otros pares que tal vez funcionan mejor en otro estilo de estrategia. Entonces, claro que esta herramienta ayuda mucho y ayuda mucho traders novatos, más que nada les ayuda demasiado en entender las estrategias, cómo funcionan y hasta traders experimentados porque mejoran esos detalles que les hace falta trabajar más en ciertos puntos. Entonces, yo les recomiendo mínimo una hora de backtesting al día, no le hace daño a nadie y te mantiene muy enfocado y en sintonía con tu ritmo de operativa y tu estrategia y obviamente esto también te ayuda a ganar confianza, porque si tú ves en el mercado pasado que eres un trader ya rentable, aunque ya haya pasado el mercado, pero si tú aplicas bien el backtesting y respetas bien lo que estás haciendo, esto obviamente va a ganar seguridad y confianza en ti mismo para que cuando estés operando en tiempo real y en vivo no te estés llenando de incertidumbre por una pérdida, por dos pérdidas, cuando es algo completamente normal porque ya lo viste en backtesting. En backtesting es una ventana que vas a ver todo lo que te puede pasar en el mercado en vivo, desde cuánto vas a estar en pérdida, desde las rachas perdedoras, todo se ve en el backtesting, por eso hay que ser muy realista en el backtesting y no hay que hacer trampa tampoco practicando. Lo mejor es ver realmente si uno es bueno en el mercado pasado que ver si es bueno en el mercado en vivo porque eso te va a costar dinero y es mejor comenzar a corregir las cosas en el mercado pasado sin tener que perder dinero. Entonces, sea la estrategia que utilicen, siempre mantengan el hábito de hacer backtesting porque haciendo backtesting uno nunca deja de conocer qué tan buena es su estrategia o hasta qué tan mejorable es también. Entonces, no olviden este principio tan importante y fundamental, no importa los resultados que tengan, siempre es un hábito, es como un atleta de alto rendimiento, aunque es el mejor, siempre se mantiene entrenando y aunque parezca que hay entrenamientos donde no aprende nada, siempre se mantiene entrenando, porque siempre uno hay que estar practicando para que en el momento en que abre el mercado, uno ser efectivo y ser el mejor de todos. También es aquí lo mismo y también con el atleta es la misma. Entonces, yo les recomiendo siempre tengan su cuenta ahí en TradingView, manténgase practicando y hasta la ocasión de la semana pueden volver a hacer backtesting de eso y ver dónde pudieron haber mejorado más, qué se les pasó, qué pueden corregir para el inicio de la siguiente semana y cómo pueden ver los datos, las entradas y cómo mejorar hasta en el tema de los stop-loss, que es todo un tema que necesita pura práctica, pura, pura práctica. Ya lo demás, obviamente, viene en la parte de cuenta demo. ¿Les recomiendo hacer cuenta demo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí ya vienen los factores que están relacionados con el broker. Desde cómo manejar el spread, cómo manejar, por ejemplo, los stop-loss, cómo manejar el lotaje, el riesgo. Ahí ya vienen más las cosas técnicas que obviamente son importantes también a tener en cuenta. Entonces, yo sí les recomiendo tengan bien presente esta parte de cómo manejar el backtesting. se mantengan haciéndolo y van a ver siempre un incremento muy pequeño, pero que quede este hábito para que todos se mantengan siempre ganando. Así que eso será todo por la sesión de hoy. Espero estén muy bien. Nos vemos ya en la siguiente.